No sé lo que te pasa, pero estás triste y no sé qué hacer. Dime qué has perdido, te has olvidado y a mi querer. Entonces yo te propongo que me abres con sinceridad y conseguir poquito a poco que no pienses que estás sola, 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 nunca más. Sabes que yo te quiero y que no puedo vivir sin ti. Solo quiero ayudarte, quiero guiarte, déjame a mí. Entonces yo te propongo que me abres con sinceridad. No sé lo que te pasa, pero estás triste y no sé qué hacer. Dime qué ha sucedido, te has olvidado y a mi querer.